¿Ya? Sí. Ahora no se quiere ir. Mira, le gusta hacerse fotos. Como se caiga me voy a reír. Venga, vaya. Déjalo ahí en el pollete. ¿Te quiere mucho, Mónica? Te he hecho una mano. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ya está ahí! Oye, está ahí en el tejado. Y si nos apartamos un poco... Es la madre. ¡Mira, mira, mira! Mira, está de ir la madre. Mira, mira porque sean que estamos nosotros. ¡Mira, vamos! ¡Mira! ¡Estamos túnelo esteja! Mira, a Mónica en el tejado. Sí. ¡Mira la madre! ¡Mira! ¿Por qué estamos nosotros? ¡Ah, mira! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Aquí, voy, voy! ¡Se ha ido al patío! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Corre! no sabe dónde posarse ¿no ha visto lo que ha hecho? ¿sí? 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 ¿sí?